Delegada de DIGRUP, Presidente de las Cortes, Alcalde de Valladolid, Delegada del Gobierno de España en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, Miembros de la Junta de Castilla y León, Alcaldesas, Alcaldes, Presidentas y Presidentes de la Diputación, Resto de Autoridades, Miembros de los Grupos Parlamentarios. Quiero que mis primeras palabras sean de felicitación a los galardonados en estos premios, la posada, pues ellos, como se ha podido comprobar, representan la mejor oferta cultural, turística y enogastronómica de nuestra Comunidad Autónoma de Castilla y León. Quiero también dar la enhorabuena al Diario El Mundo y a su director, a Pablo, por su magnífico suplemento, como la plena consolidación de estos premios y también me uno al recuerdo de quien nos abandonó, Ernesto Escapa. Premios que giran desde luego en torno a actividades que forman parte de la esencia de nuestra Comunidad Autónoma. Todos nos hemos sentido reflejados de una manera o de otra en todos los premios y a la vez en cada uno de los que se han ido entregando, porque el turismo en Castilla y León no se comprende sin nuestra historia, sin nuestra cultura, sin nuestras tradiciones, sin nuestro patrimonio. O cómo entender en Castilla y León un sector tan importante como el agroalimentario sin la calidad de nuestros productos. Solo Castilla y León tiene tantas figuras de calidad reconocidas como muchos países de la Unión Europea. O cómo concebir nuestra economía, la de Castilla y León, especialmente en el medio rural, sin tener en cuenta que sus pilares son el turismo, el medioambiente, la cultura, la gastronomía y también la agroalimentación. Actividades que llenan de oportunidades nuestra tierra y que, desde luego, nos permiten ver el futuro con muchísimo más optimismo que el pasado. Dos de los premiados ejemplifican en especial esa gran capacidad de generación de empleo y, por tanto, de fijar, de atraer población en nuestra tierra y, especialmente, en el mundo rural. El primer lugar, Santiberi, Javier, premio Empresa Agroalimentaria. Una empresa familiar, como ya se ha insistido aquí, sobre la base de la innovación, sobre la base de la apuesta por una alimentación más sana que genera 500 empleos en Valladolid, en toda Castilla y León. Y qué decir de la cooperativa agropal de Palencia, una de las diez más importantes de España, que fundamenta su trabajo en la calidad, en el fuerte impacto que genera la agroalimentación, el sector primario, la transformación de nuestros productos y que también aporta más de 400 trabajadores y es una de las empresas más importantes de la provincia de Palencia. Entre los propósitos del Gobierno autonómico está posicionar la cocina de calidad, también la gastronomía como elemento transversal en la promoción de nuestros recursos turísticos, de nuestros atractivos turísticos. Y ahí, desde luego, en la riqueza de nuestros manteles, está sin duda el premio del restaurante de esta edición, Agustín y su familia, el premio al restaurante El Chivo, de Morales de Toro, que ejemplifica desde luego la visión de la buena mesa que es ya referencia en la gastronomía de Castilla y León, por supuesto de Zamora, en la gastronomía de toda España. Como lo son también los magníficos ejemplos de productos gastronómicos de Castilla y León, de tantas provincias, de otros empresarios que están premiados, las riquísimas empanadas o mantecados cuya base es el verdejo en la giraldilla de Castilla en Valladolid, los productos de Foie Gras de la Malvasía en Abejar, en Soria, los quesos y yogures imaginativos, desde luego de la quesería Sacramenia de Segovia, o también un placer suculento el poder degustar de la cecina de Astorga de León de Cecinas Nieto. Como es conocido, uno de cada cuatro vinos de calidad tiene en Castilla y León su origen, uno de cada cuatro de España. Y ahí quiero, desde luego, hacer un reconocimiento a Hacienda Zorita, porque es uno de los representantes de altura de esta industria y tiene el premio Iniciativa Vitivenícola, con un entorno maravilloso que yo les recomiendo y unos caldos que garantizan, desde luego, la mejor de las experiencias. Hoy ya el turismo es la vivencia, la experiencia, la posibilidad de disfrutar lentamente de esos sentimientos y experiencias. Pero no podemos olvidar la localidad Moradillo de Roa, Burgos. Tuve la oportunidad de conocerlo hace unos meses, su maravillosa tradición vitivinícola que se pierde en la memoria de ese pueblo de la provincia de Burgos, de Castilla y León y, por tanto, de España, que es, desde luego, uno de los lugares más interesantes desde el punto de vista vitivinícola. Porque Castilla y León está llena de lugares atractivos desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista turístico. El primero de ellos, la Villa del Libro Urueña, que ha recibido el premio Iniciativa Turística. Estupendo exponente de ser capaces de recoger nuestra esencia cultural, de defender nuestras señas de identidad en el mundo rural con un entorno privilegiado. Quienes viven en el mundo rural merecen todo nuestro reconocimiento, nuestro apoyo y, en este caso, va para nosotros el reconocimiento aurueña. Como lo es también Puebla de Sanabria, en Zamora, una de las villas medievales más atractivas de España y de toda Europa. O como lo es Tebreros, que ha recogido el premio por la iniciativa de hacer el Museo Adolfo Suárez, por reconocer algo tan importante en lo que se ha insistido aquí, algo de lo que nos podemos sentir orgullosos todos los españoles, la transición, la transición española que deberíamos tener muy presente en estos momentos. Y humildemente también mi ciudad, Salamanca, con ese festival de la luz y de las vanguardias, que se puso en marcha en el año 2016 y que aúna, como bien se ha reconocido en el vídeo, ese valor del patrimonio de la humanidad de una de las tres ciudades de la comunidad autónoma que tiene ese título, con lo efímero del arte proyectado sobre los mejores lienzos de la propia ciudad, que son las fachadas de los principales monumentos de Salamanca. Y qué decir ya para concluir de ese otro bien, patrimonio de la humanidad, que es Atapuerca. Ese premio a la trayectoria tan merecida para el equipo formado por Juan Luis Arzuaga, que no puede estar hoy aquí con nosotros, José María Bermúdez de Castro y Eudad Carbonell. Esa trayectoria tan merecida y además recordando a quienes les acogió, a quien impulsó, a quien inició esa trayectoria y que desde luego podemos decir que sois un dream team poseedor de galardones importantísimos, de los más importantes de España. El premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica o el premio Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades. Hablamos de un proyecto científico de excepcional valor y además nada menos que se trata de un yacimiento arqueológico-paleontológico, el más importante del mundo y que cuenta con el apoyo constante del Gobierno autonómico, por tanto, del Gobierno de todos ustedes. Todos los premiados, los 14 premiados, cada uno en su ámbito, son activos muy importantes de nuestra tierra para la imagen, para la proyección, para la marca de Castilla y León, pero también para la proyección económica y social y para el desarrollo de las personas que viven en nuestra comunidad autónoma. Por eso, quiero insistir que en esta legislatura todos tenemos que apoyar la industria agroalimentaria, por un lado, promover con renovado empuje el turismo cultural y también el turismo rural y también apostar por el idioma del español como valor económico o hablar de la industria agroalimentaria. O de un turismo de prestigio que nos hace ser líderes en España y uno de los destinos preferentes del turismo de interior, del turismo de calidad, que permite el desarrollo rural de nuestra tierra. Empleo y calidad es, desde luego, un tándem perfecto que ejemplifican todos los premiados, pero también algo que se identifica con todos nosotros y, por supuesto, con el Gobierno autonómico, porque tenemos entre nuestras prioridades el crecimiento económico, la creación de empleo y, por otro lado, también apostar por servicios públicos de calidad en todo el territorio. Y una reflexión final, queridas amigas, queridos amigos. Al fin y al apostre, ¿qué quieren expresar estos galardones? ¿Qué reflejan cada uno de los premiados? Yo creo que es algo evidente. Que somos una tierra rica, que somos una tierra rica en muchísimas cosas, que somos una tierra con una potentísima industria agroalimentaria, cuya oferta está a la cabeza de España y que nos hace ser líderes, o con un tesoro patrimonial que hemos sido capaces de conservar, de estudiar, de catalogar, de recoger, de conservar, de proyectar. Cuando Castilla y León ha sido capaz de trascender a nuestras propias fronteras, hemos sido capaces de superar el particularismo, cuando hemos sido capaces de hacer un discurso integrador y moderado, hemos asombrado el mundo. Pues bien, caminemos todos juntos en esa línea. Y en esa línea tenemos que seguir caminando para apostar por nuestra riqueza turística que ofrezca nuevas alternativas al mundo rural. En suma, estos premios expresan que nuestra comunidad es capaz de generar oportunidades, de generar ilusiones y esperanzas renovadas. Si todos seguimos apostando por nuestra tierra con la misma pasión que nuestros premiados, si todos somos capaces de poner en valor las inmensas posibilidades que vemos a nuestro alrededor para seguir haciendo de Castilla y León una tierra de futuro. Quiero trasladaros el mensaje de que contáis con mi Gobierno. Contáis con la Junta de Castilla y León, que está a vuestro lado. Estamos convencidos del potencial de esta tierra, pero sobre todo estamos convencidos del potencial de las personas que viven en esta tierra, que han nacido en esta tierra o que han venido a vivir a esta tierra. Sin duda, es fundamental que la riqueza genere riqueza, para que llegue más gente, para que abramos nuestras puertas a un futuro, a más personas, a más jóvenes, a más familias, a más empresas, especialmente en nuestro mundo rural. Voy concluyendo. Para todo ello, contamos con activos tan importantes como quienes hoy aquí ejemplifican lo mejor de Castilla y León y, por tanto, lo mejor del proyecto común de España, del que nos sentimos especialmente orgullosos y el que nos sentimos especialmente comprometidos e implicados de Castilla y León. Reitero mi felicitación a todos los que han hecho posible que esto sea una realidad. Al mundo de Castilla y León, al proyecto La Posada y al que le doy la enhorabuena y desde aquí mi felicitación a los premiados y nuestro recuerdo a quien nos dejó hace unas semanas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por su atención.